que solicitan prisión preventiva contra 37 30 por posesión ilegal de armas cuéntanos ya qué pasó bueno el fin de semana estuvo picante con esta noticia y es que la fiscalía del distrito nacional solicitó la prisión preventiva contra jeuri lebron martínez conocido por su nombre artísticos 37 30 artista él fue apresado el sábado pasado durante un allanamiento y aquí se le acusa de posesión ilegal de armas y también fue arrestado el urbano el manuel santos alcántara conocido como un guito guá él fue liberado el domingo él fue liberado el domingo después volvió a ser arrestado por estar siendo acusado de violencia de género por su ex pareja cuál es cuál es su ex pareja brillante no bueno en cuanto a 37 37 30 recordar de que a todos esos famosos demboceros del clan de santo domingo todo ello del guaguaguay como se quieran llamar todos ellos tienen su pasado y sus cositas por ahí verdad su dinero fácil por ende ya había visto en plataformas digitales y también en noticieros de renombre y todo eso donde estaban dando todos los detalles de que no es primera vez se estaba analizando este caso durante un periodo de tiempo y ahora era como que ya tenían todas las pruebas suficientes para lo que fue llegar al arresto de este personaje de que él yo creo que fue una vez no fue nadie más mi equipo de tres días más o menos pero más o menos y está involucrado ahora en esto en el ámbito de un guito guá pues no sorprende ustedes pueden ver o sea fue arrestados en el domingo y volvió para adentro otra vez por supuesta violencia a su ex pareja yo no conoce a su ex pareja no sé quién es yo dije más o menos se puede hacer brillante que fue la que una vez hace mucho hablamos bueno que hablamos mucho aquí pero tanto él como 37 30 tanto él como 37 30 son personas que se burlan de las autoridades realmente sea ya nosotros ya ellos son como una burla ya es como que tú dices con chale o sea le dan como otra oportunidad de como dicen y siguen dándole más y más y más si tú tienes todas las pruebas en tus manos póngale su medida de coerción o hagan pónganos el trabajo forzoso o qué sé yo trabajo comunitario porque sin mentido en la cárcel no aprenden porque se sabe que no aprenden porque como está aquí afuera está mejor que está aquí afuera porque ellos controlan eso es un mundo a las prisiones de aquí son el final eso es todo automatizado aclimatizado para quien sea entonces ponerlo a hacer algo que tal vez si tengo un poquito de cabeza como pusieron a quien para alfa fue una vez a barrer y todo eso esas cosas que tal vez le tomen conciencia porque lamentablemente ya ellos lo están tomando a chelsea en un nivel de que como mencionaba la nota o sea honguito hizo algo fue arrestado lo soltaron entonces a los dos días de nuevo para adentro ahorita quién sabe ahorita mañana hablamos que lo soltaron otra vez o sea estamos como tommy jerry realmente con los casos de todo embolsero y la policía y las autoridades en cuanto a las fechorías que cometen por ende hasta que no cambien la metodología para hacerle ver lo que tiene que ver con las consecuencias de sus actos a estos cantantes entre comillas o artistas entre comillas lamentablemente vamos a seguir lo mismo hablando todo el día de que te hizo esto lo entraron preso lo soltaron que se y cada quien hace lo que quiere con su vida porque no tiene nivel de repercusión y tampoco al ver que no hay ningún tipo de consecuencia ningún tipo de límite ni que le va a perjudicar en ningún momento su carrera ni como persona vamos a seguir lo haciendo porque soy como un muchacho si la mamá mía yo hago esto y veo que no me dice nada que le brinco arriba que estoy brincando encima de la cama y no me dice nada lo voy a seguir haciendo porque entonces no me puede reclamar después entonces están igualito yo puedo hacer mismo puedo hacer mi movimiento con armas ilegales puedo hacer lo otro puedo chocar quien yo quiera puedo hacerlo que esto porque me meten preso un día para que salga la noticia de que me entraron preso para que vean que están trabajando y al otro día me sueltan porque porque nunca hay pruebas suficientes yo no entiendo aquí nunca hay pruebas suficientes todo está de más a veces y los papeles nunca lo ven igual dicen no eso no eso no da para nada eso no tiene ningún tipo de cosismo lo que está pasando y por ende vamos a seguir viendo todo esto que está pasando en el ámbito urbano que no es música sino problemas mira hablando de este joven 37 30 he tenido la oportunidad de compartir con él y con personas cercanas este joven que dios le dio dios a la y las autoridades le dieron una oportunidad porque era un joven que estaba haciendo tiempo en la victoria por un delito que cometió luego de que sale de la victoria sale prácticamente en el mundo musical artístico y conecta con un público y se pega ha pegado varios temas verdad yo estaba conversando con un joven productor de la capital que muy buen amigo mío que fue su manejador y ese ese amigo me estaba explicando se me estaba explicando algo sobre este muchacho este muchacho 37 30 ha sido un joven que ha tenido muchas oportunidades y se ha buscado mucho dinero con la música y él me estaba explicando lo indisciplinado que es este muchacho que le que ha tenido un buen dinero y lo ha votado por no tener ese manejo y ese tramo sea muchísimas cosas me estaba explicando sea para que ustedes vean que dios le da oportunidad de agente que ni se lo merecen y que no lo van a aprovechar porque este muchacho 37 30 y honguito le han dado ya la autoridad le han le han dado muchas oportunidades y lo que paran poniendo huevo como decimos en el ámbito popular porque no se sientan en la silla estás de tranquilo paran meneándose porque qué necesidad hay de que estos muchachos que lo que ahora son están en el mundo del artista en vez de estar haciendo contratos musicales haciendo producciones musicales para seguir desarrollándose en ese ámbito que buscan ellos con armas ilegales buscándose bobo me entiende y buscándole problemas a las personas que están trabajando con ellos alrededor que si usted que si ustedes no saben personas las personas que trabajan con ese tipo de muchos ustedes ven que ellos son unos locos viejos pero son empresarios que se arriesgan porque ven una visión en cómo está la música hoy en día ese tipo de música que esos artista ahora mismo generan en eso en ese ámbito de lo digital y lamentablemente a veces le hacen hasta perder dinero a ese tipo de personas sólo lo que me está explicando el amigo mío que son personas que son personas que te generan muchos ingresos pero que por la mala cabeza de ellos pierden también porque no se sientan o no escuchan que dice mira por aquí ellos se van por allí y los meten presos por allí porque es que no saben cómo está y dieron baby es como el mismo rojo y son personas que vienen del barrio tienen una oportunidad en la mano la oportunidad la están aprovechando pero al mismo tiempo hacen cosas ponen huevo que hacen que esa oportunidad no sea de un buen provecho me entiende por luego que ponen mirad y que con alma con alma ilegales o sea qué necesidad si usted está en el mundo musical si usted está viviendo de la música si usted está cobrando de composiciones que usted busca buscando ese problema usted sabe que usted vive en un barrio la policía se vive tirando y hay muchos chivatos demagogos que saben que si usted está clavado con drogas y almas a ustedes lo van a buscar y lo van a jalar por un brazo de los 90 hasta principios del 2000 todos sabemos que el reggaetón vamos a decir la música urbana estuvo muy segmentada una parte en puerto rico panamá se escuchaba también vamos a decir en un extracto de la sociedad muy mínimo muy reducido la república dominicana argentina también como se como el reggaetón llega al mundo o sea que rompe toda la frontera primero cuando los boricua se dieron cuenta que con esa letra que tenían de que yo te mato de denigrar a la mujer y de que esto que aquello esa era una letra que gustaba gustaba a un segmento x de la de la población y es donde dar y yanqui de don omar y estos tuvieron que darse cuenta de espérate tenemos que separar lo que es la calle la delincuencia y demás de la música para que la música de nosotros a enfocarnos en música para poder llegar lejos luego que se separa la calle que saca un ejemplo narcotráfico para afuera nosotros producimos cuarto para vivir cómodo no lo necesitamos a ustedes para afuera lo sacaron algo de la música sacaron ese 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 mismo accionar la mayoría de boricua y búquenlo hay cayeron presos por armas de fuego y demás y yo espero que esto que está pasando con estos muchachos ahora sea utilizado como reflexión y puedan darse cuenta señores óyame 30 años después los nuevos exponentes llámese honguito este mismo muchacho edilon baby toda esa gente entiendan que la calle la delincuencia y la música no pegan no van de la mano la música es una industria óyame bien sagrada en el mundo que genera millones de pesos y usted no tiene la necesidad de andar en esos mundos delincuenciales entiéndanlo si ustedes se educan si ustedes se limpian tienen la capacidad mediante la música aprendan los estúpidos de limpiar el futuro de su familia de su vecino de su barrio óyame bien el mundo o sea ustedes pueden poner al barrio entero a comer de ustedes si ustedes quieren sáquense ese chip delincuencial lo hemos dicho aquí 800 mil veces roche con los cagabazos honguito con el grupo loco que anda esto con armas ilegales no van a pasar de ahí y por eso viene cualquier chamaquito nacido en eeuu con menos talento que ustedes o en cualquier parte del mundo y le hace así le lleva la milla porque porque observan la música como una industria no como ustedes la ven que porque ustedes hacen unos vídeos en película de películas de que compitó la por fuera quieren hacerlo así en la vida normal y no señores en la república dominicana cuestionado no hay un imperio de la ley que funciona escúchenlo atiendan los estúpidos urbanos atiendan esa parte que le han dado ustedes tienen una oportunidad de oro óyeme bien una oportunidad mayúscula y ellos no saben lo que tienen en la mano no saben lo que tienen una mina también de mucho hoy de una mina de dinero para la base como si para poner a la república dominicana tú sabes material artístico que en la república dominicana óyeme anda un tipo que le llaman creo que pablo vargas en las redes sociales que se metió aquí a analizar artista y analizó a fernando villalona o youtube que tiene conocimiento de voz el tipo tiene dos años metido en la república dominicana pues papá papá y no sale dice dios mío porque esto oíte de talento que aquí salsa bachata merengue busquen ahí para que ustedes vean cuáles son los países del mundo que tienen los recursos musicales que tenemos nosotros viejos aquí somos ricos entonces en un sistema de educación de que los artistas desde que pegan un tema inmediatamente se creen más alto que que están por encima de la nube se una el otro otro factor de lo que estamos hablando de que no se despegan de la delincuencia y otros factores hacen que estos artistas terminen como las mes reír del entretenimiento la mayoría de artistas salen por la puerta trasera del entretenimiento tenemos como lo hemos dicho ya varias veces de pionero en eso te hace mucho énfasis en eso de que el mundo entero está encima de nosotros sí pero es riéndose de nosotros no es halagando no es riéndose cuando una vez la gente ve una cosa de que como chérez conga que le llaman artista lo que dice eso artista en fin yo espero que el género sea lo suficientemente inteligente y se pongan de acuerdo mano y se eduquen diga wey vámonos por aquí es de la línea y capitaliza en eso y que pongan a la república dominicana en alto no en payas sería sino en música de buena calidad